hola gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo retos extremos la primera parte lo dejaré en el link de la descripción que sería mi otro canal canal secundario family team que lo hicimos con más amigos y estuvo creo que mejor no sé porque este está muy bueno también y tenemos los retos en un vaso y lo vamos a tener que agarrar nosotros ya sabemos los retos para ustedes no así que son muy buenos son extremos algunos y algunos no algunos más o menos y bueno ya saben si ganó en otro y tan que lo dejaremos por acá abajo a mí el estirita pandalista por dejar arriba bueno ganó el va a ser último y ahora soy mí a ver quién queda segundo no de los retos bueno gente vamos a hacer yo y Miguel el que gana sería segundo a los tres o a los uno a los uno, piedra, papel o tijera, papel o tijera oh lo mismo que romano, esto es posible lo mismo vos haces esa maniera no, esa maniobra no, maniobra maniobra maniobra, vos haces eso no tijera y después papel, piedra vale vamos a empezar con los retos bueno él va a revolver y Miguel va a tener que agarrar la moneta lo lee Román Miguel? no, no, no veas, a ver que te toca broma al bicicletero bueno, vamos a explicar esto Román, explícalo por favor la broma consiste en que él tiene que ir al lado, hay una bicicleta él tiene que ir y decirle algo así que vamos la gente que está yendo Miguel le va a decir señor usted vende alfajores en una bicicleta allá está el cartel de la bicicleta allá está y bueno, pásense por el canal de él que se lo merece yo siempre los canales los dejo en la descripción el canal secundario y el canal primario lo dejo en la descripción y todos los instagram y todos los instagram los dejamos abajo ahí mirá, el de Román y ahí el de Miguel mire, si, si vende alfajores vende alfajores vende alfajores vende alfajores porque está cerrado acá vende alfajores porque está cerrado no, no hay ningún tiempo acá ahí es la esquina que me miras ah, gracias mire el instagram ahí abajo gente busquenle en su canal de publicaciones aunque lo dejo en la descripción mire, que se merece esto? un like y una suscripción, no? y a tu canal también y a tu instagram mira acá el listado, no? bueno, sigamos con los retos mira, ahí estaba la bicicleta mira chicos lo peor es que ahí está la bicicleta y ahí tenemos el kiosco o sea, hay que ser estúpido para hacer eso pero igual mire, estuvo bueno bueno gente y yo estamos acá ahora es mi turno y mire me va a tener que revolver mire, revolver yo me voy a agarrar con los ojos cerrados decime cuándo ya está con suerte que te comas uh, este es grande no me diga que es mire, lo tenes que no, mejor lo leo yo o mal sabe leer? arrequil hacerte desmayado en la calle hacerme desmayado en la calle O sea bueno, vamos a ver eso chicos un co- bueno lo hicimos en un kiosco se estarán preguntando le hicimos nuqueosco porque no pasaba nadie, hay gente en la calle hola 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 Vicky eh ¿cuánto está la banana? 48 es una broma estoy ganando yo tengo mis seguidores no igual te estás por acá que te doy? vamos no viene a ver o no, vamos ahora más tarde te compro ayer compré la uva, ahora que está más cara porque está más linda está más linda, mira está más fresquita, mira ¿te en Instagram? ¿así te pongo abajo? ¿te en Instagram? no, 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 no bueno gente, llegó mi turno a ver que me toca ¿qué pasó? ¿no gente? se subió la calidad o sea WTF a ver a ver ¿qué? no sé Tomar agua de la pileta nooo, justo te dije si te tocaba eso eh Román hace un corte tipo un corte gente, la pileta, miren cómo está nosotros siempre la dejamos así para los retos ah, se me cae el celo al... a la bueno gente, pásense por mi Instagram que se lo dejo por acá bueno ahí está Román con el vaso pone mucho Román a ver eso nomás ¿y qué crees? ¡Marica! ah, que asco se lo tomó todo boludo, ¿en serio? ¿está rico? ahhh, me voy a saber a ver, a ver, grame ahí, voy a probar o sea gente, esto es por ustedes, el Instagram acá abajo parece agua común parece agua común parece agua común, pero una banda de... de... ¿cómo se llama esto? una banda de olor a raza, eso, no sé cómo se llama eso una mierda bueno, hacemos un corte y ahora es el turno de... mire un corte, mira bueno gente, como ves quedan 3 retos 3 retos cada uno por participar por favor sigan a su Instagram que lo estaremos pasando por acá, ¿no? a los ojos agarré a cualquiera agarré a camarógrafo a cualquiera, ¿no? le déselo vos Román, le déselo vos a ver qué onda, ¿no? pobre Miguel, a ver pedir plata en la calle, o sea... Miguel ¿lo haces o no lo haces? sí obviamente, boludo es un reto, papá mire hace el corte así con la mano ahí ahí Román saluda a todo el mundo y no conoce a nadie ahí, boludo así es la cosa ¿sabés quién pasa ahora? se fue correzarpao a la... a la... a la... a la camioneta blanca la saludé y viene por acá, boludo ¿putá? fíjate, fíjate raí. arriba por acá, arriba por acá arriba, arriba no, no. no, no viene nadie, boludo. a ver, salvió bien sal Mira, lo puedo poner brilloso y... No le salgo otra vez, mal ha hecho. No pasa nada, gente, así que vamos a pisarnos y podemos salir a otro lugar a pedir saludos. A pedir saludos, a pedir plata, amigo. Este reto es muy extremo, pero si te da plata no te la quedes, no, mira, es una broma. Bueno, hacemos un corte hasta que encontremos algo, mire, así así. Dale, mire, hace un corte. Bueno, le voy a hacer la broma, gente, al señor de ahí que está en el auto. Oh, guacho, espero que no salga mal. No, no, no. ¿Puedes plata? ¿No? ¿Puedes plata? ¿Qué? ¿Puedes plata? No, para qué. ¿Para comprar? No, no, no. Ah, lo tengo que decirle a mi mamá. No, mentira, amigo, era una broma. No, no, nada. Migue, el Instagram en abajo, migue Decí que pasen, decí que pasen, boludo Y al canal también, eh, esta broma O sea, parece fácil Pero en la vida real no Además, capaz te caigan aputeado o algo Vamos a hacer un corte porque acá me pueden robar el cielo Román, hace el corte Bueno gente, ahora mi turno Camarógrafo más cerca, por favor No estoy viendo, boludo Voy a revolverlo Ay, agarro uno ¿No lees vos o no lees yo? Que no se va a tomar agua el inodoro Vamos Tomo el agua del inodoro Hola, qué bueno que hay ahora, mamá Bueno, no, no No, tú no, no No, no, no Detergente, boludo Bueno, gente Mira lo que es eso Chao Acá me instalan, por favor Este reto es muy extremo Bueno, gente, el último reto Román, ya sabemos cuál es el reto Así que nadie lo va a revolver, nada Uy, se está rompiendo Miga con un galletito Pedir número de teléfono Bueno, Román, le vas a pedir el número de teléfono y no ten celular, qué bueno, eh Y ahora vamos a llevar el celular de Miga, porque yo no tengo Quiero celular, y yo le uso el listero Y bueno, gente, ya saben, así que vamos al reto Román el corda ahí, para, para, para Gente, llegó el momento Ya tenemos el celular de Miga Que vamos a hacer, que vamos a usar para Pedir el teléfono Y vamos allá Conta cómo vas a hacerlo Y voy a ir Y vamos a hacerle a decir Mi papá necesita arreglar su auto Y si no le puede, no me puede pasar su número Para que yo pase al celular Yo estoy seguro que tienes un ratito, hijo de puta No puede ser Bueno gente, seguro que ahora vamos a hacer Un saludo y nos vemos Bueno gente, hasta acá dejamos los videos Ya saben, nuestros Instagram acá abajo Nuestro canal secundario en la parte 1 Lo dejamos en el link de la descripción Es super blanco, güey Y bueno, suscríbanse al canal Like, y bueno, si no conociste este canal Pasad por los otros videos y dale like Y sí, primer parte en la descripción Canal de Miguel, la descripción Instagram abajo Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video Chao Chau